Coloca estos objetos en tu árbol de navidad y atraerás mucha riqueza. Acabo de poner el árbol de navidad y todos los adornos navideños con mi nieta y quería compartir con mis templos de luz brillante todo aquello que yo he hecho y que hago todos los años para atraer abundancia a mi vida. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García y soy la directora de la Escuela Internacional de Reiki y Code de Vida y hoy vamos a ver cómo podemos atraer a nuestra vida riqueza simplemente colocando unos adornos navideños. Antes de comenzar con la lección de hoy te invito a suscribirte al canal, a darle a la campanita, tilín tilín para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo. Pues mira, antes de nada de decirte qué objetos yo quiero que tengas en cuenta ciertos factores que son súper importantes porque si no, no va a funcionar. Por mucho que tú tengas colgados unos objetos, no va a funcionar. Si no tienes en cuenta lo primero, lo que te voy a decir. Mira, la número uno, hay que tener fe, saber que va a funcionar. Porque si yo digo, bueno, venga, Susana me ha dicho esto. Voy a intentar. O he visto el otro vídeo de esta otra persona. A ver, chicos, ¿os está funcionando? Como veo, pues ya te digo que no te va a funcionar si no tienes fe. Hay que tener fe que sí que funciona y que hay abundancia para ti. Déjame abajo en la caja de comentarios. Soy un templo de luz brillante, ya traigo riqueza a mi vida. Entonces, tienes que estar convencido y, como siempre os digo, ser la persona que ya tiene esa abundancia en vuestra vida. O sea, la intención es súper importante porque el objeto en sí es un mero objeto. Entonces, el objeto que os voy a decir ahora, cuatro objetos, así que quedaros hasta el final del vídeo y también, como también potenciar el tema con Reiki, pues es, como os digo, es un mero objeto. ¿Qué va a hacer ese objeto? Va a hablar con nuestro subconsciente. Cada vez que nosotros lo veamos, nos va a elevar el nivel de vibraciones. Y cada vez que veas ese objeto, ese objeto va a hablar con tu subconsciente y va a decir, oye, hay suficiente abundancia para ti. Hay abundancia en tu vida. Oye, tú te lo mereces. Oye, ya has saldado tus deudas. Oye, hay muchísimos clientes para ti. Oye, tu negocio es un éxito. Eso es lo que va a hacer el objeto, va a hablar con tu subconsciente. Y al hablar con tu subconsciente, se va a elevar tu nivel de vibraciones y vas a sintonizar con la abundancia, con esas personas y situaciones que te van a ayudar a traer la abundancia. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, la fe, el saber que te lo mereces y las creencias. Porque si yo digo, bueno, lo voy a hacer, pero creo que esto no va a funcionar. Uy, no hay dinero. Uy, la inflación. Uy, está todo muy mal. Las creencias limitantes te van a dar la razón. Ah, sí. Que hay escasez. Pues toma más escasez. Toma más de lo mismo. Porque somos lo que creemos. Eso lo tienes que tener en cuenta. Y si tú crees que sí que hay abundancia para ti, que sí que hay suficiente y que te lo mereces, pues vas a sintonizar con ello. Y eso es lo que te va a recordar el objeto que te voy a decir ahora. Así que sin más, vamos con los objetos que yo he puesto y que recomiendo. Mira, monedas doradas. Puedes colocar monedas. Las puedes colgar. Pueden ser de esas de tipo chocolatina también. O en una bolsita dorada o en una bolsita de tela. Podéis poner unas moneditas porque simbolizan la abundancia y la prosperidad. Las colocas, pues eso, como si fueran adornos y dentro de las pequeñas bolsitas. El número dos. También billetes. Billetes simbólicos. Los podéis poner de verdad. Que los podéis imprimir. Y también dentro de la bolsita si queréis que no se estropeen. Luego ya, el que sea un súper fenómeno de la papiroflexia, también he visto en algún sitio que lo ponen en forma de estrella. Yo lo he puesto en una bolsita. Billetes de verdad en bolsitas. Y también algunos de estos que son fake, que impreso, colgados. Tampoco hay que ponerse un montonazo, pero vamos, lo vas poniendo y te va a recordar, oye, hay abundancia. Oye, ya hay dinero para ti. Hay un trabajo buenísimo para ti. Hay muchísimos clientes deseando pagarte tus servicios. Te van a pagar las deudas, todo lo que quieras. O tú ya has pagado las deudas. O sea, saber que ya está. Luego, el número tres. Adornos de cristal o piedra de citrino. O sea, el citrino es conocido como la piedra de la abundancia. También déjenme abajo en la caja de comentarios, los que seáis expertos en piedras, que siempre os pregunto, qué más podemos poner. Yo lo he puesto en lo que es la maceta. Si no le pones maceta, volvemos a lo mismo. Lo pones en unas bolsitas o como buenamente puedas. Entonces, el citrino, pues, va a elevar el nivel de vibraciones y va a conectar con la abundancia y con el éxito económico. Entonces, es una piedra que es buenísima y va a cargar tu árbol de esa energía y tu hogar. Va a elevar ese nivel de vibraciones y cada vez que tú veas tu árbol, te va a comunicar que sí, que ya lo tienes. Va a conectar contigo y vas a sentir en el corazón que ya lo tienes, que es otra cosa súper importante. Cuando tú lo veas, visualízate que ya tienes esa abundancia, que ya te han dado el bonus de primero de año, que te han dado el ascenso, que te empiezan a llamar, que bueno, que ya casi no, que tienes que contactar a otra persona en tu negocio porque no das abasto, que te han pagado la deuda, que tú pagas las deudas, todo. Eso ya verás cómo te va a conectar con todo eso, con esa tranquilidad, con esa paz de que puedes pagar todo aquello que necesitas. Porque sí, es verdad, la salud obviamente sin salud no podemos ir a ningún sitio, pero con la abundancia económica, si estamos enfermos podemos pagar buenos tratamientos, podemos pagar nuestra formación, podemos viajar, o sea que la abundancia sí que es buena. Lo que son las creencias del dinero, los ricos lo tienen porque roban, eso nos va a hacer la zancadilla. Y el dinero, el dinero no crece en los árboles, las buenas personas somos pobres, los ricos son malos, pues siempre os digo lo mismo, yo he hecho voluntariado en la cárcel y había tanto gente pobre como narcos súper ricos, o sea, que había de todo en la viña del Señor, como siempre os digo, o sea, que el dinero es un potenciador de lo que tú ya eres, el dinero es neutro, o sea, si yo soy una mala persona, ¿qué voy a hacer? Pues comprar armas, comprar drogas y hacer más malaje. Si yo soy una buenísima persona y tengo muchísimo dinero, pues lo voy a donar y voy a poder ayudar a muchísima más gente de mi entorno, o sea, que el dinero es un amplificador de lo que nosotros ya somos. No me va a convertir en mala persona o buena persona el hecho de tener o no dinero. Otro objeto que yo también coloco que me encanta, pequeñas campanitas doradas. En muchas tradiciones las campanas simbolizan la llamada de buena energía y ayudan a traer prosperidad y éxito económico. Además, su sonido, tilín, 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 pueden activar la energía positiva en el hogar. Aquí deciros que lo que buenísimamente se pueda, que solo puedes poner una campanita, pues la campanita, que puedes poner solo el billete, pues el billete, da igual la moneda que sea, es un simbolismo, ya te digo, porque nuestro subconsciente funciona con símbolos, no con palabras de campana dorada, billete tal, es con símbolos, como estamos hablando a nuestro subconsciente. Entonces, al hablar con nuestro subconsciente conectamos con la riqueza, se nos eleva el nivel de vibraciones y vamos a conectar con la abundancia FM, que siempre os digo. Luego, otro elemento más es la estrella que se pone ahí en la copa del árbol. La estrella simboliza la guía hacia el éxito, el éxito en los negocios, en la abundancia, pues para atraer dinero a nuestra vida, para poder ayudar a muchísima gente, porque nosotros somos templos de luz brillante. Déjenme abajo en la caja de comentarios. Soy un templo de luz brillante y atraigo dinero a mi vida. Y eso va a romper con todas las creencias limitantes que te genera escasez. Y luego, por último y no menos importante, lo que yo también hago, hay unas bolas de Navidad que son transparentes y si no puede ser otra vez en la bolsita, pues yo ahí escribo todo lo que quiero para el próximo año, todo lo que quiero manifestar. Y siempre vas a poner gracias, y aquí es ya donde va a entrar el Reiki, porque yo lo cargo con Reiki. Vamos a escribir en un papel todo lo que quieren, la carta de los reyes o la carta a santa, pero ya que ya lo has conseguido todo aquello que tú quieres. Vamos a escribir la carta y como siempre en positivo, dando las gracias que ya lo tenemos, aunque te parezca imposible. Volvemos a lo mismo, tenemos que conectar con la abundancia, dando las gracias que ya está. Gracias porque gozo de salud y mi familia también. Gracias porque vivo en una casa con mar y montaña. Viajo muchísimo. He podido hacer todas las formaciones. Por ejemplo, he podido hacer con Susana todos los cursos de Reiki. Os dejo abajo en la caja de información cómo te puedes inscribir a la Escuela Internacional de Reiki. Estés en el país que estés y estés en el nivel que estés. Gracias por esa pareja espectacular que tengo que nos impulsamos el uno al otro, o la una a la otra, o el uno al otro, como vosotros queráis. Gracias por toda la abundancia que atraigo a mi vida, a toda la gente que estoy ayudando, por todos los clientes a los que ayudo, a las ONGs, a todo. Bueno, todo lo que quieras poner. Y vas a coger la carta o el papel en la palma de la mano y le vas a dar energía si estás en primer nivel de Reiki o no estás iniciado en Reiki. Y te lo vas a poner un rato en el corazón, la carta. Porque el corazón es un potenciador. En el corazón también tenemos neuronas. Tenemos menos neuronas que en el cerebro, pero son muchísimo más potentes. Y emiten señales al universo de aquello que tenemos. Porque en el campo cuántico ya está aquello que nosotros queremos. Y estamos emitiendo esas señales. Si estamos iniciados en segundo nivel de Reiki, como siempre, Chokurei, 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 para elevar el nivel de vibraciones. Y Seigeiki, 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 Seigeiki. Le damos unos minutos, si quieres te lo pones en el corazón también. Y cerramos con Chokurei. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Si estás iniciado en tercer nivel de Reiki o eres maestro o maestra, un Daikomio, 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 Chokurei, Seigeiki, Jonsas Sonen. Te lo dejas en el corazón unos minutos y cierras con Daikomio. Daikomio, Daikomio, Daikomio. Y lo vas a doblar y lo vas a poner o en un saquito o en una bola de estas de Navidad, de esas que se abren y puedes meter algo dentro y lo vas a colgar. Entonces, cada vez que tú vas a ver tu árbol de Navidad vas a sentir que ya tienes eso, que ya tienes esa abundancia, hueles el dinero, todo lo que te puedes pagar, todo lo que te puedes comprar, toda la gente a la que puedes ayudar, los tratamientos que te puedes hacer si estás enfermo, ir a los mejores especialistas, todo. Te va a conectar con todo ello. Y luego, si el final de Navidad, cuando lo desarmes, puedes coger el papelito con el citrino y lo puedes guardar en una cajita para tenerlo en cuenta y que el universo siga ahí ayudándote y manifestando. Y eso es todo, amigos. Espero haberos ayudado un montonazo. Si es así, os invito a compartir el vídeo con personas que le puede interesar, darle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki. Gracias. Gracias. Gracias.